El fenómeno erosivo del río Coca, presentado desde febrero del 2020, continúa afectando vías, puentes, instalaciones petroleras y poniendo en riesgo viviendas y la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Este viernes 5 de julio se presentó un reporte actualizado. Y sí, en efecto, ya tenemos un dato actualizado de cómo se encuentra el proceso de erosión regresiva en el sector de San Luis y debido a esta reactivación que ha tenido en estas últimas semanas y meses, incluso ya afectando al poblado de San Carlos, en donde ya colapsó el puente colgante la semana pasada. Y igual tenemos algunas alertas para el eje vial en el sector del mirador, uno de los puntos críticos, incluso ya OCP tuvo que ser ya su actual, su octava variante a fin de poner en condiciones óptimas para el traslado del crudo la tubería. Estos son como algunos de los eventos, efectos de esta reactivación de la erosión que se ha dado en estos últimos días, horas y semanas. Desde el 2020 hasta la actualidad, las afectaciones son las siguientes. 64 personas evacuadas, 3 viviendas destruidas, 2 viviendas afectadas, 1.040 metros de vía afectadas, 5 puentes destruidos. En efecto, indico que junto con el municipio, la junta parroquial, también la prefectura, nos hemos activado en algunas alianzas estratégicas y uno de los puntos claves fue la evacuación de 16 familias de San Luis, a las cuales se brindó la activación de la movilización y también por parte del municipio la asistencia para el vehículo hasta última persona que se le transportó a la ciudad de Río Bamba. Entonces, esos son como algunos datos importantes de la asistencia que se ha entregado y se ha ayudado a las familias a fin de poner en buen recaudo sus bienes y su integridad de estas familias que voluntariamente han decidido evacuar. También se ha activado un bono de contingencia para las personas que se han acogido a esta evacuación voluntaria, que es una asistencia del 50% de una canasta básica unificada con el MIES. Igual, el dato es de unas 14 familias a las cuales se les pudo brindar esta asistencia por parte del MIES en cuanto a este bono de contingencia por desastres. Eso es como algunos datos gruesos. Al momento, igual, en las visitas que hicimos la semana pasada a San Luis, identificamos el nuevo aparecimiento de grietas y fisuras en los paredes y pisos y estructura en las viviendas. Esto, de acuerdo a los análisis, corresponde al tipo de construcción que tenemos en la zona y también el tema del suelo. Está en análisis el tema también del alcantarillado y el manejo de aguayubias, pero sin embargo, llama la atención que existen más viviendas que están mostrando esta problemática de fisuras y grietas. Entonces, eso ya está en conocimiento también de las autoridades locales. Sin embargo, lo que es un poco más complicado manejar es el tema social, ya que la mayoría de familias que se encuentran en esta zona tienen sus negocios, sus trabajos, que dependen de los servicios que brindan a las personas que trabajan, sean el mantenimiento de las tuberías o los trabajos que realizan en la vía. Entonces, eso les permite darles la alimentación, el tema del lavado de ropa, entre algunas otras giros de negocio que tienen los pobladores. Y estos no tendrían ese mismo efecto si estuvieran en otro lugar o tendrían otro tipo de costos si tendrían que movilizarse desde otros puntos a fin de atender esta demanda. Entonces, ese tema social es uno de los puntos que al momento estamos analizando la estrategia a fin de poder generar un procedimiento que a la vez permita a los damnificados de esta zona dar la asistencia con el soporte del gobierno y a quienes son arrendatarios o adjudicatarios ver otro tipo de herramientas en los cuales ellos podrían acogerse a fin de poder también ya evacuar de esta zona por el riesgo que implica. Porque recordemos, estimada Paula, aquí también tenemos la alerta naranja del reventador y ya en el 2002 tuvimos problemas por la erupción que se generó en ese tiempo. Entonces, el volcán está en alerta naranja, como indico, y podría también complicarnos, sea por el río Marque, del río Montana, el Piedra Fina. Estos son los lugares por donde descenderían los materiales en el caso de una eventual erupción. Entonces, son elementos que también debemos ponerlos sobre la mesa a fin de ir analizando las opciones más prácticas y adecuadas para las familias que aún se mantienen en San Luis, pese a las advertencias y a los trabajos que se hayan realizados, pero por el tema social, es que se mantienen todavía en estos lugares. Frente al avance de este fenómeno, es importante tomar en cuenta recomendaciones. Tenemos una época lluviosa importante en estos primeros días del mes de junio. Bueno, requieren que estemos alerta a la información oficial y ya muchas familias de San Luis, por su propia voluntad y medios, están decidiendo evacuar esta zona a fin de poner a buen recaudo sus medios de vida y la integridad de sus familias. Y en esa parte, pues, poner todo nuestro contingente de las instituciones que conformamos, tanto el Código Cantonal como Provincial, a disposición de estas personas para poder actuar de manera oportuna y eficiente, ¿no? Estamos ya con esta situación de las fisuras, con lo del reventador, con el crecimiento del río Coca. Entonces, no esperemos a que la situación se complique más con el cierre de las vías o el colapso de los accesos, tanto por el lado del reventador como por el de San Carlos, o incluso por el mismo Puente del Salado, sino más bien con anticipación se tome la decisión más adecuada para las familias que están en este sector y que nos activen, ¿no?, para poder dar ese acompañamiento, ese soporte, como ya se ha hecho con estas otras familias, como digo, quince, en total sumados de todos ellos, setenta y dos personas, a las cuales ya se encuentran a buen recaudo. Incluso hoy que tuvimos una reunión en la mañana, nos reunimos, estuvo presente el coordinador zonal del MIDUBI, con quien hablamos sobre cómo está avanzando la construcción de estas diez viviendas en el sector de Marcialoña. Entonces, estas también ya son algunas acciones que se están concretando y esperamos que en mediano plazo ya se puedan entregar incluso a los mismos beneficiarios y ellos ya tengan esa tranquilidad de estar en un lugar seguro y en sus propias viviendas. Entonces, de estas diez casas entraron dentro de todo un programa, un proyecto, expedientes, en donde se revisó cada una de las condiciones de las familias y en ese punto se valoró estas diez familias para la asistencia. Las demás estarían en condiciones de tener otras propiedades o otros espacios en donde se podría aplicar otro tipo de asistencia, pero siempre es importante coordinando eso, tanto con el nivel parroquial, el cantonal y el provincial, a fin de poder activar todas estas asistencias y evitar desgracias personales que por la erosión en este sector hasta el momento no hemos tenido. Sin embargo, ya hay otras víctimas que lamentablemente han cobrado la vida por este fenómeno en otros puntos. Entonces, ya estas son alertas que debemos considerar con el peso que corresponde y las familias de este sector ya tomando sus decisiones en cuanto a qué acción van a tomar a fin de poner a buen recaudo su integridad y el de los bienes que tanto les ha costado en este caso aquí. Dentro de las acciones de respuesta, Petroecuador informó que construyó la séptima variante del poliducto Chuchufín-Diquito con medida de prevención por avance de la erosión. Gracias por ver el video.